Y llegó el sabor Y al rey más Hugo Martínez Baila, goza, baila, goza A su orquí se lumbra Te llengan en los ejidos Te llengan en los ejidos ¡Échale un sabor! ¡Vengo Martínez! ¡Allá en New Jersey! ¡Ariba! ¡Ariba! Este es el verdadero sabor de la cumbia ¡Leyendas de los éxitos! ¡Ariba! ¡Ariba! Estás escuchando al grupo ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba y Chino! ¡Ariba y Chino! ¡Allá en Los Ángeles, California! ¡Calle 23! ¡Ariba y Chino! ¡Ariba y Chino! ¡Y este es el sabor! ¡Ariba y Chino! ¡Ariba y Chino! ¡Ariba y Chino! Este es el sabor! ¡Ariba y Chino! ¡No es el sabor! ¡Ariba y Chino! ¡No es el sabor! ¡Ariba y Chino! ¡Y este es para que lo valen! ¡Sona Lavanda Sonupera! ¡Suscríbete al canal!